Y bueno, vamos a jugar a 4P. ¿A 4P? A 150, porque somos chingones. ¡Ay, ese Wario! Nosotros hacemos nuestra propia... El pinche Yoshi está en frente de mí. Me está amenazando con una banana. Se está sacando la banana. Se está sacando la banana, Yoshi. ¿O sea que Abby es más grande que Javi? Sí. ¿No lo tenías que decir? Es cierto. Es como la otra vez. ¡Ay, es muy grande! No sabía, sí. ¡Ah, pinche Wario! Bueno, sí. De la nada, ¿eh? Dato curioso, no es 3D. ¡Ya! Porque si caes en la pista de abajo, te regresas. Y no es cierto. ¿Y ahora qué hago? Bienvenidos. Esto no se grabó todo en un día. Estoy aquí con Abby. Tenemos mucha ropa siempre. Estoy aquí con Abby. Estoy aquí con Abby, Javi, David, y yo Mario. Estamos jugando Mario Kart 64. Un juego de 1994. Donde... Tenía 4 añitos. Bueno, yo tenía 4 añitos. De 1996. Ah, yo tenía 6 años. Tenía un año. Él tenía un año, ¿eh? Y bueno, vamos a jugar a 4P. ¿A 4P? A 150, porque somos chingones. Va. Y solamente para recordarles que Mario Kart 64 tiene muchos problemas. Oye, este Wario. No pasa por esto. Toda drogada. En Donkey Kong. Si, no, ustedes Donkey Kong. Ay, no pasa, porque no está Rosalba aquí. Vamos a jugar todos los niveles. ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¿Cómo me está ganando ese cabrón? ¡Ah! Te pegué con mis propias conchas. Ah, no mames. Hay bombas random. Sí, porque como solo somos 4, no está toda la familia. Ajá. El juego decide poner bombas. La familia. ¿Alguna vez jugaste a este juego? ¿Sí? ¿Sí? ¡Cabrón! Es contra ellos, no contra mí. No, pues tú estás enfrente. ¿Por qué me estás atacando? ¡Caberte! ¡Revety! ¡Revety! ¡La mierda! ¡Va a ganar pinche! ¡Mario! Ese joven no había jugado. Nunca jugó Mario Kart. ¿Y tú a las dos? ¿Esto sí jugabas hasta de pequeño? Sí. Sí. Muchísimo. Pinche Javi. Es que... Oh, no. Yo peleando me concede. Sí. O sea, no manches. Déjame avanzar. No me pegue, culo. ¡Avanza! Nada más no me pegue. ¡Ah, sí! Pues tú tampoco me lo haces conchas. ¡Ah, la madre! No me lo haces conchas. ¡Ah, la madre! No, ya me súper failé. ¿Qué pedo? Y el reversa, güey. No hay reversa, güey. Si hay reversa. Es con B, güey. No, apreté B y me pintó dedo. Ah, pinche suerte caradeano. Sí, güey. Ay, yo quisiera alcanzar a Yoshi por lo menos. Sí, ya, güey. Me... Me... ¿Qué juego tan divertido, eh, chavos? ¡Hijo de su madre! Entonces tiene que ganar. Y todo porque me... El pinche resbalón me sacó de la pista. ¡Ay, no! Mi objetivo personal es... ¡Quieren matar! ¡Ah, no! ¡No, no! Todo, todo porque choqué. Todo porque choqué. Y no tuviera ganar. Y también, este, que aquí, dato curioso. No hay música porque para el 64 jalar cuatro personas al mismo tiempo ya era mucho. Sí, era mucho, sí. Ups, ups, ups. No, no. No había escuchado. Más hemos... Quiero decir, pinche Yoshi, está en frente a mí y me está amenazando con una banana, está sacando la banana, lo va a robarcakla. Hijo de Uy, era invisible Si no se me hubiera dado su guananda Qué pedo con eso Maldito cochino marrano Este es mi juego Culero Perro Oye, la concha roja Como que no sabe a dónde ir Oye, se al Me pegó mi propia concha La verga Feliz navidad Perro desgaciado Me la pelaste Bueno, tercero La verga Veamos si la experta De Abby También llega a ser experta en Aerocar64 Abby tenía un añito de edad cuando pasó esto ¿Ya viste el año? No sé ¿96? 3 años O sea que Abby es más grande que Javi No lo tenías que decir No tenías que aventanearme aquí Qué buen tacto Es como la otra vez Como con la hermosa No sabía Por el atajo ¿Viste eso? ¿Viste eso? Me las da una concha Y me aventó el atajo Gracias por estar a Mario en el atajo Pero me ayudaron Pues me ayudaron Fue Abby Ay, Abby Mamá mea ¿Por qué se me resbala tonto? Ay, mira y lo va a pli Hijo de ¡Hija! ¡Woohoo! ¡Fuck! Y no pude Sigo de Yo no tengo ¡Ayuda! Es que va comiendo hongo Noee No estoy rayendo Ahí viene Yoshi Ahí viene Yoshi Sí, sí ¡Woohoo! ¡Ay! Me lanzó una concha Dejala a debería darle a todos sí pero como son de como y la master de mario car dijo nada yo te ayude porque yo le ayude a mí porque como tres caparazones azules tengan cuidado porque pueden perder muy fácil la pista y si se pierde ya no hay retorno encontrar una pista y como en el cierto pues como nada te va a ayudar a regresar a casa bien, 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 dale, pártelo de su madre, pártelo de su madre muy bien Mario, muy bien, chingatelos, lánzale todo hijo de su, que horror se me quedó! aah pinche javi! ay me anda conchas, siempre que siempre me hay una concha sí ya me quité la primera contra madre mía aah pinche wario le hice el fifififi y triunfa en la vida mierda veos, resvane, que mierda con eso eso todavía no lo entiendo porque como que de repente pierde el control y se resbalan solos de la nada tengo bufanda parece que tengo el cuello rojo de tanto ahorcarte tiene como un magneto con los camiones Ay no Que buen perro Felicidades Que mamón Y cuando eras chiquito no puedes usar iten Me plancho Que cerdo No puedo pasar por aquí No puedo rebasar el pinche Estoy cabrón Estoy mamadísimo No me ves Ni siquiera puedo ver el camino por estar tan mamado Y ojalá te caigas ¿Cómo te vas a caer? Pues no los de, ojalá te caigan No importa Un pinche y un pendejo Menos los camiones ¿Va a ser mi primera victoria en primero? ¿Será mi primera victoria en primero? No, no ¿Cómo vas a caer? Ya voy por un camión Por un camión azul, por favor Javi Ya voy, ya voy No, 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 no ¿Qué pasó? No, no, ese era el camino Un azul que te cuesta Uy, amor, pues es que no tengo todavía en esos, güey Ahorita hay que aparezcan ya Déjame ganar uno Ah, no ganó Está, está Y a propósito No, ya estaba ahí Y a nada, con la estrellita ahí de ganarte Somos una imagen plana, ¿verdad? Sí Dato curioso, no es 13 Ajá Ya Esta panchurroa Están panchurroa En un momento En un momento ¡Noooo! ¡Ah, viejo menso! Pedorro, por favor ¡Señor pedorro para ti! ¡Señor don viejo menso! ¡Ah, no puede ser ahí un puente ahí! Díjenme y me caigo en ese puentecito Quiero alcanzar a Yoshi Pero creo que me va a perder Pero creo que además el viejo pedorro lo va a poder alcanzar ¡Señor don sexy! ¡A la mierda! ¿Quién está haciendo chiquitas? ¡A cada rato! ¿Qué? Sí, sí, sí Mira voy en último, a mí ¿qué me dicen? ¡Dorro de Javi que está aquí yo delante! ¡Noooo! ¡Tututututututú! ¡Tutututututututú! ¡Buen viaje menudo! ¡Ah qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Quién? ¿Concha azul? No. Estoy de verdad. No, no, no. Ay, no, no. Ay, pinche concha azul, le dio chance. Digo tardísimo, güey. Hasta tenía mi frasecita de buen viaje hombro araña y todo, güey. No, eso te va. Ah, Choco Mountain también está el Chocolicious, eh. Chocolis. Chocolisius. Chocolisioso. Chocolisioso. Tan tan. Todo esto es chocolate alrededor. Es caca. Es caca. Es caca. no no te regresas porque si caes en la pista de abajo te regresas y no es cierto no le dio a mario no qué pedo qué pendejada fue esa javi está bien solito jugando solo estoy en mi propia aventura solo eso que no mames yo quiero bailar no volví a caer qué poca madre qué pedo con mis poderes me atacan a mí mismo es una estupidez y estamos con una pista llena de caca no te harás que este juego tiene muchos problemas no mames mario yo me voy a rebasar ese es su héroe amigos ya vieron cómo gana david vamos a ver esto por cómo atropellar y vamos a ver por eso dijo a mí que ya se entre viejos pero no se entiende en cien o en cincuenta estamos preparados para este nivel de velocidad a mí ya me duelen los ojos que estamos en 150 estuviéramos en cien lo que no había tanto serán más tranquilo que ese mario cara de asco mario 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 asco dui mario nintendo mario es el mismo mario mario es el mismo mario no mames estás bien pinche armado para ese rambo estoy intentando vencer a ser no pues no lo venzas ve te da partir tu madre uy casi no le puedo rebasar al cabrón este está bien lejos estoy cabrón estoy cabrón estoy mamadísimo no me mis hombros ay no puede ser tenemos una oportunidad de alcanzarlo ah ya lo vi ya lo vi ya lo viste cabrón no ya llegó me lo pelan le dio mi concha todavía adiós wow bien eh bien al menos no soy el más tendeo aquí y bueno en esta primera sección de ese menudo de juego mario crash 64 somos los reyes del segundo lugar si de hecho yo voy ganando creo que yo voy ganando en primero pero en segundo pues no no tengo nada no tengo nada que demostrar el cuarto vale cero el tercero vale uno el dos vale dos y el uno vale tres vamos a hacer en el siguiente capítulo de ese número 9 donde tal vez y solo tal vez Javi nos diga cuánto ganó creo que gané 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 Gracias.